2020 fue un año desafiante para todos a pesar de eso vimos a muchos de ustedes superar los obstáculos siendo más inventivos siendo más creativos y sobre todo conseguir mantener y hacer crecer su negocio ahora es el momento de comenzar 2021 de la mejor manera posible prepárate ya no excel está lanzando gogan el nuevo producto de temporada con una forma exclusiva de ganar este año y no podíamos estar más emocionados estás listo para más información vamos y logremos más vemos una tendencia en la industria de las bebidas una que brinda una excelente oportunidad para expandir tu negocio a una gama más amplia de clientes investigamos desarrollamos y estamos listos para presentarte nuestra nueva creación gogan o estas bebidas inteligentes están formuladas para mantener el equilibrio durante todo el día son bebidas enriquecidas bajas en azúcar derivadas de frutas verduras minerales y aminoácidos naturales se pueden disfrutar durante todo el día y vienen en una mezcla en polvo de deliciosos ingredientes que se mezclan con agua fría gracias a nuestro nuevo extracto super ganoderma lucidum 100% soluble en agua el resultado es una bebida fácil de llevar que puede prepararse en cualquier lugar además cada sabor contiene aproximadamente 3 gramos de azúcar o menos y lo mejor de todo gogano fue elaborado pensando en todo el día porque gogano es tu cambio de juego desde el momento que despierta hasta el momento que te vas a dormir gogano te ayudará a equilibrar tu día sin importar cómo se te presente permíteme mostrarte lo que quiero decir un largo día laboral los niños estuvieron increíbles pero súper energéticos el día estuvo agotador necesito al fin del día algo que me restaure que me regrese esa energía que perdí durante el día gano excel lo hizo de nuevo gogano restore y solo mezcle un sobrecito con 12 a 14 onzas de agua excelente vive más con restore primero tenemos restore que es perfecto para aprovechar al máximo tu día sus ingredientes totalmente naturales contrastan el estrés y brindan un equilibrio de nutrientes saludables a tu sistema eso incluye super alimentos como el aloe vera la cúrcuma la espina naca y la spirulina también está repleto de antioxidantes de arandanos bayas de acae y bayas de koji que también agregan un toque de dulzura el extracto de raíz natural no trópica mejora el estado de ánimo y reduce la sensación de fatiga causada por la ansiedad o el estrés y por supuesto ganoderma lucidum también ayuda con el equilibrio general del cuerpo entretenido entretenido con la vida de niños y sus y otros comitintes es difícil encontrar la perfecta balance pero hay una solución It's Restore by GoGano Just add water to stay healthy, focused and balanced all day long The sweet berry flavor combined with all the right ingredients Will give you your daily dose of greens And it has never tasted or made you feel better Plus it's enriched with spirulina, goji berry and Ganoderma lucidum You'll be able to check off everything on your to-do list And still have plenty of energy to spare and share with loved ones Find your perfect balance throughout the day With GoGano Restore Always moving forward Always on the go Always family A veces me pregunto, ¿cómo puedo terminar el día? Súper agotada, tengo un niño de cuatro años, un niño de cinco años Los dos súper energéticos Ganoderma Excel tiene la respuesta GoGano, Refresh Solo mezcla con 12 a 14 onzas de agua Y listo Excelente Juega más con Refresh Después de un largo día o de un buen entrenamiento Necesitamos una solución para reponer nuestro sistema Y es ahí donde entra Refresh Ofrece un impulso de hidratación además de electrolitos importantes para la salud de todo el cuerpo Los electrolitos como el calcio, magnesio, potasio, cloro y sodio son todos esenciales para procesos importantes en el cuerpo Por lo que reponerlos después de trabajar duro ayuda a mantener un equilibrio saludable El polvo de jugo de remolacha ayuda a aumentar la resistencia y el extracto de jengibre ayuda a la recuperación después de un entrenamiento Y para ayudar a maximizar el rendimiento del cuerpo hemos incluido cordyceps además del ganoderma lúcido Es una excelente manera de refrescarse después de trabajar arduamente o intensa actividad To hydrate the little ones after an adventure To replenish the determined ones after their hard work To invigorate the tenacious ones who continue to persevere No matter what the day has in store for you Refresh by Go Gano gives your body the hydration it needs By replenishing important electrolytes for whole body health With delicious flavors of lemon and orange This citrus beverage will leave all ages feeling fresh and hydrated Plus it's enriched with beet juice powder, ginger root and Ganoderma lucidum There's no better team than Ganoderma and electrolytes to reboot every system Big or small Let Refresh hydrate and motivate you to keep going For you and everyone you love Go Gano Refresh Always moving forward Always on the go Always family Estos productos combinan algunos de los mejores ingredientes que el mundo tiene para ofrecer Con el poder de Ganoderma lucidum Toda una nueva bebida conveniente Deliciosa e inteligente Que está lista para conquistar el mercado Y te ayudará a ti y a tu equipo a alcanzar nuevos niveles de éxito completo Hemos introducido una nueva forma de ganar dinero Incorporándolos a tu negocio Estos nuevos productos Go Gano ganarán volumen comisionable para tus comisiones y bonificaciones binarias existentes Pero además de eso puedes recibir pagos de una forma completamente nueva Con el nuevo bono directo Go Gano Cada caja de Go Gano, Rebuy, Restore y Refresh contiene 15 sobrecitos que preparan una bebida inteligente de 12 a 14 onzas para disfrutar todo el día Cada caja de Go Gano tiene un precio al por mayor de 30 dólares Con un precio sugerido al por menor de 42 dólares Lo que te genera una ganancia instantánea de 12 dólares cada vez que vendes una caja a un cliente al por menor Además de eso, cada caja de Go Gano genera 24 PB y 15 CB Que se acumularán para el pago de tu comisión binaria semanal y contribuirán potencialmente a tu reembolso de pedidos por volumen Bonificaciones de liderazgo y rango pagado para la semana Pero no nos detuvimos ahí Estamos tan entusiasmados con la forma en que estas nuevas bebidas inteligentes harán crecer tu negocio Que queremos ofrecer un nuevo incentivo que no hemos ofrecido antes El nuevo bono directo que te paga en efectivo por cada caja que se vende en tu organización de inscritos Hasta 3 generaciones Tu ganas 2 dólares cada caja que compra un inscrito personal directo de tu primera generación Un dólar por cada caja comprada por tu segunda generación Y 50 centavos por cada caja comprada por tu tercera generación Este es un buen momento para unirse a la fiesta Porque estamos emocionados de haber lanzado Refresh y Restore ¡Gracias! 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 We are excited to announce a new and exciting package that will boost your business when enrolling with ESPs! The new Gano Plus Package was designed to allow any active affiliate to earn fast cash for enrolling their prospects with ESPs. Each package comes with 18 boxes, which is $756 in retailable product, for only $505. That's already a $36 saving for your prospect. But even more exciting is what it does for you. By enrolling someone with an ESP and a Plus Package, you will now earn the GoFast Bonus. Here's how it works. Personally enroll someone with an ESP3 and a Plus Package, and you will earn a $200 Fast Start Bonus. Plus $20 for your Gen 2 and $40 for your Gen 3. On top of that, you don't even need to be ESP Qualified to earn the GoFast Bonus. However, if you are ESP Qualified, this is on top of whatever you've earned with your Fast Start Bonus. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que ahora puedas ver cuán más fácil será hacer tu negocio Gano Excel. GoGano, Refresh y Restore están disponibles para su compra de inmediato. También ya puedes comenzar a inscribir personas con los paquetes ESP Plus de inmediato. Además, estos nuevos productos inteligentes y las opciones de inscripción mejoradas están disponibles en tus nuevos sitios replicantes de comercio electrónico. Ya sea que estés construyendo tu negocio solo o construyendo tu negocio más grande con otros guerreros de la salud y riqueza, sabemos que GoFast Gano hará revolucionar tu negocio. Todos los entrenamientos y presentaciones en inglés y español también están disponibles en tu oficina virtual. También tienes acceso a este video en inglés y en español ahí, en caso de que te sea de utilidad. Gracias por ser parte de la familia Gano Excel. 2021 será un gran año. Vamos por más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.